Sale eso, eh? 15 10 5 4 3 2 1 Vamos 50 Derecha a fondo Y 60 Izquierda a fondo 15 Para izquierda de 1, por izquierda Para izquierda de 1, por izquierda Y 50 Izquierda, 1 fondo subiendo ras, 1 fondo subiendo ras 70 Derecha 2 más en 90 grados ras 2 más en 90 grados ras 60 Derecha 3 cuartos ras Pero conviene meterse en la huella ahí Para izquierda 3 cuartos, corta ciega Corta ciega esta Para izquierda de 1 Con derecha de 1, esta es de 1 esta izquierda Con derecha de 1 más ras Sale fondo y esta la derecha de 1 fondo esta Sale fondo, para izquierda fondo y arriba Derecha 3 cuartos, fondo ciega Sube 50 Ciego fondo por el medio Y 60 más Ciego fondo por el medio 60 más Izquierda 3 cuartos Ojo, hoyo en la cuerda Esta es la del hoyo Y 40 Bien Vamos, izquierda 3 cuartos fondo larga esta Con derecha fondo Para ciego fondo por leve derecha 30 izquierda 1 menos ras 1 menos ras 1 menos ras esta Con derecha 3 cuartos Menos Angosta y re falosa Con derecha fondo Con izquierda 1 y media ras 1 y media ras esta Para Derecha de 1 más larga 1 más larga la derecha Y sigue la de 1 Sigue la de 1 un cruce Sigue la de 1 un cruce Y ras Con izquierda 3 cuartos ciega Frenando Sigue la ras para Derecha 1 y media Sigue la ras para Derecha 1 y media Acá abajo Y 40 Derecha 1 y media Corta 1 y media corta esta Con izquierda 3 cuartos Fondo larga Con derecha fondo Esta es derecha a fondo La que viene Y sube 60 Abrete A derecha 3 cuartos Más Esta 3 cuartos más Para ciego menos Por el medio 5 Izquierda de 1 Y 50 Derecha a fondo Para izquierda 3 cuartos Menos Ciega larga Regulando para izquierda De 1 ras abajo 1 ras abajo la izquierda Con derecha a fondo Ras la derecha a fondo esta Y con derecha a fondo Y 50 Esta derecha a fondo y 50 Izquierda a fondo El lomo Con lomo fondo por el medio Y 70 Derecha 3 cuartos fondo Para ciego regulando por el medio 20 derecha de 1 ras 20 derecha de 1 ras Y 60 1 más Ciego menos menos Con derecha 2 más Cuidado con este Derecha 2 más este Con izquierda a fondo Con izquierda a fondo Con derecha 1 y media Con izquierda 2 más 2 más en cuenta Y vamos Sube 50 Bien derecha de 1 fondo Barro Esta puede tener barro Para ciego fondo por leve derecha 10 Derecha izquierda Derecha 3 cuartos menos Con izquierda 1 corta Izquierda Izquierda esa de allá Al fondo es cortala Para derecha de 1 menos Mete cuerda 1 menos esta Mete cuerda Y baja 50 Izquierda 3 cuartos Menos ras 3 cuartos menos ras Con derecha de 1 más Ciega 1 más ciega esta Para izquierda 3 cuartos Corta muy ras Corta muy ras Con ciego menos por el medio Con izquierda 3 cuartos Para derecha de 1 y media Ciega y larga 1 y media, ciega y larga Y ciego menos Por el medio 5 5 5 derecha de 1 angosta Y sube Izquierda 3 cuartos fondo Para derecha izquierda 3 cuartos menos Muy ras Derecha izquierda 3 cuartos menos Muy ras Para derecha 3 cuartos menos Bajando Izquierda de 1 ras acá abajo 1 ras 1 ras 40 Izquierda ras Con derecha 3 cuartos menos ras 4 y 50 Abre de izquierda 2 cortas 90 grados 2 cortas 90 grados 2 cortas 90 grados Para Derecha fondo Para izquierda 1 más Sube por huella 1 más sube por huella Y sube 50 Sube 50 Bien Bien derecha de 1 fondo Con izquierda 1 menos ciega Izquierda de 1 menos ciega Con derecha 3 cuartos Y abajo Y abajo Derecha de 1 más ras 1 más ras Y 50 Derecha 3 cuartos fondo corta 3 cuartos fondo corta Para derecha de 1 y media ras 1 y media ras esta 1 y media Y 90 Tierra 3 cuartos menos Se cierra 1 ras 3 cuartos menos Se cierra a 1 ras 1 ras Con derecha de 1 fondo Ciega Ciega Y sigue la fondo ras Ciega y sigue la fondo ras Con izquierda de 1 más Larga Y ciega a fondo 70 Bien Bien 70 derecha a fondo Con derecha 3 cuartos ciega Muy ras Para ciegos menos Menos con derecha 1 y media menos 1 y media menos esta 1 y media menos la curva aquí Para derecha de 1 Vamos Menos esta derecha de 1 menos Bueno con izquierda 1 y media ras 1 y media ras esta 1 y media ras esta Bien 50 Izquierda 3 cuartos fondo ras Con izquierda a fondo Con ciego fondo Boleda izquierda Con izquierda 3 cuartos fondo Con izquierda a fondo Con izquierda a fondo Zazar A fondo Zazar Con derecha de 1 menos ciega 1 menos ciega a la derecha Para derecha a fondo 100 100 Esta a fondo Y 100 más Derecha 3 cuartos menos corta Y 50 Esta 3 cuartos menos corta y 50 Derecha de 1 menos ras 1 menos ras la derecha esta 1 menos ras Para izquierda Fondo larga Con derecha a fondo Larga esta a fondo Con derecha a fondo Y con izquierda a fondo Y 70 más Izquierda 3 cuartos fondo esta Y 50 Izquierda 1 y media más tarde Zangosta 1 y media más tarde Zangosta esta Zangosta Para Izquierda a derecha a fondo Y al final 90 90 al final Izquierda a fondo ras Con derecha de 1 y media ciega La derecha es de 1 y media y es ciega Y 50 Izquierda Izquierda 1 ras Larga esta 1 ras larga Se cierra 1 y media bien al final Se cierra 1 y media esta Bien al final Aquí se cierra Con derecha de 1 Con izquierda Y con derecha 2 más Derecha 2 más Con izquierda derecha a fondo Bien Izquierda derecha a fondo esta Vamos Para derecha a fondo Y 40 Izquierda 2 más ciega Sigue la poco 2 más ciega esta Sigue la poco Sigue la poco Baja 50 Derecha 3 cuartos menos Y 50 Esta parte cuenta respalosa Derecha 1 y media 1 y media esta Para izquierda 1 y media más Bien ras 1 y media más Bien ras Con derecha 3 cuartos ras Eso Y 50 Ciego fondo por el medio Con Ciego menos Por leve izquierda Ojo salta Ojo salta Para izquierda derecha 3 cuartos ras Para derecha de 1 tarde 1 tarde Vamos Acá está la 1 tarde esta Con ciego fondo por el medio Y 50 Ciego Menos 5 derechas de 1 y media menos 1 y media menos 1 y media menos Para izquierda a fondo Con derecha a fondo Con derecha a fondo Y 100 Izquierda 3 cuartos menos Vamos vamos llegando 3 cuartos menos esta Cuidado Con derecha a fondo Con ciego largo Por el medio La madre Cagó en la tercera? Si weón Como weón Mútala La puta Ah la puta se llamó fuera ¡Muyo, no!